Tras la solicitud de la población para realizar trabajos de mejora en el cementerio de Morales, a la fecha este es el panorama que muestra el Campo Santo. Como se puede observar, el desinterés por parte de la autoridad municipal es evidente, por lo que esta mañana esta ciudadana exigió que se le dé un mantenimiento total a este espacio municipal. Bueno, en realidad, primero para entender que el lugar donde estamos, el cementerio, es un lugar sagrado debido a que las personas que se fueron de la tierra y están en otra dimensión, sabemos que han sido seres que nos han dado alegría, nos han dado momentos de compartir en familia y todo lo que dejaron en vida. Entonces, es decir, cuando ellos se van no debemos abandonarlos, no debemos olvidarlos. Eso significa también estar al pendiente de que el cementerio no se convierta en un lugar inhabitable, o sea, un lugar donde haya monte, desmonte, zancudos, animales, en fin. Entonces, los familiares que estamos todavía en vida, debemos venir a verlos y a comprometernos un poco con el cuidado, no solamente de su espacio, sino de todo el cementerio. Y ahí sí hay un llamado a las autoridades para que tengan en cuenta que el cementerio no es un lugar que hay que estar abandonado, sino más bien... Señaló que durante la pandemia muchos de los familiares de los fallecidos no pudieron realizar la limpieza del Campo Santo, por lo que es responsabilidad de la municipalidad mantener este espacio limpio, ya que podría generarse en este lugar un foco infeccioso. Y efectivamente, yo también estoy regresando después de mucho tiempo a ver un familiar acá, a unos familiares, y esto me ha puesto en evidencia de que hay abandono efectivamente, no. De repente, efectivamente, por la pandemia, pero quién sabe también algunos familiares se han desentendido, o las mismas autoridades, pero sí, es preciso que se ocupe un poco del cementerio, no. Bueno, lo importante es que, bueno, se está evidenciando esta situación, no. Sí, he notado que hay mucho monte, ¿no?, cuando eso se puede resolver rápidamente en una jornada, en dos jornadas, no sé, y la municipalidad tiene la obligación de hacer. He encontrado personas ahí también que están trabajando, algunos haciendo algunas limpiezas, pero manifiestan que hay mucho zancudo, ¿no?, efectivamente está abandonado. Y prácticamente son familiares, te parece, ¿no? Ajá, sí. Yo sé que hay muchos que están viniendo, pero encuentran la misma situación, ¿no?, el problema del monte y todo ello. Además de la maleza, la presencia de zancudos es una verdadera molestia, por lo que el sector salud debe realizar una inspección para determinar si en este lugar existen criaderos de zancudos del dengue, lo que podría generar un riesgo para las personas que acuden al Campo Santo. Sí, efectivamente, los familiares son los primeros llamados, ¿no?, a buscar el espacio donde moran nuestros familiares, su última morada, sea un lugar agradable. De repente uno dice, ya están muertos, no ven nada, no sienten nada, pero lo que pasa es que nosotros venimos a este lugar como encontrar un recuerdo, un contacto con ellos, y por lo tanto debemos encontrar un lugar agradable, ¿no?, mínimo. Sobre todo libre de maleza y de infectos de zancudos, ¿no? Exacto, eso es lo que ha entrado y estaba picado por zancudos por todos lados, pero bueno, creo que hay necesidad de llamar a los familiares y a las autoridades también que vengan a ver este tema, que no se olviden de este tema, que a veces lo dejan a último, lo último, ¿no? Pero también tengan en cuenta que un cementerio también puede ser un foco infeccioso, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar, ¿no? Instó a la población a organizarse para realizar los trabajos de limpieza ante la inoperancia de la Municipalidad de Morales. Solo de esta manera se podrá contar con un lugar adecuado para visitar a las personas que partieron al más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!